Bueno, y al hilo del vídeo anterior donde hablaba de si el madridismo le debe tener miedo o respeto al mercado de fichajes del Barça o no, vamos a ir ahora con un vídeo donde voy a comparar los 14 o 15 jugadores titulares que tiene cada equipo para formar el once inicial y vamos a ver qué equipo es mejor que el otro, sobre todo en clave Real Madrid, para ver si esos fichajes del Barça podrían encajar en el once titular del Real Madrid o no tendrían sitio. Vamos a ello. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenidos un día más al canal, a un vídeo donde vamos a hacer una pequeña comparación, como decía, de los posibles once titulares tanto de Barça como Real Madrid, pero como decía, va a ser un poco más en clave Real Madrid porque como en aquel vídeo ya hablaba de que había madridistas que tendrían un poquito de miedo o respeto a esos nombres que están llegando a Can Barça, pues quería hablar un poco de si alguno de ellos podría llegar a ser titular en el Real Madrid u otros jugadores que ya están en la plantilla de Xavi, si podrían llegar a ser titulares o no, para dejar un poquito claro si esos miedos y respetos o simplemente están vendiendo humo para intentar asustar o decir que hemos vuelto, aunque sí que es cierto, sí que es cierto que en clave Barça, pues Laporta lo está haciendo, entre comillas, bien hablando deportivamente, económicamente esto puede ser una ruina, como ya he comentado alguna vez, pero deportivamente lo tenían que hacer, aunque sí que es cierto también que el Barça acabó compitiendo bastante bien la temporada pasada con el equipo que ya tenía y como comentaba también en el otro vídeo, pues hay fichajes que quizás se los tendrían que haber ahorrado. Pero bueno, partiendo de la base de los jugadores que hay ahora o incluso de algunos que podrían llegar que parecen estar muy cerca, como es el nombre de Azpilicueta o el de Jules Koundé, voy a meterlos ya como si estuvieran en Dinámica Barça y a partir de ahí vamos a comentar si alguno podría ser titular en el Real Madrid o no. Bueno, viceversa no tanto, porque hay algunos jugadores, por supuesto hay bastantes posiciones, que algunos os pueden gustar más o menos, os puede gustar más, por ejemplo, Pedri que Modric, lo que sea, pero bueno, eso digamos que estaría bastante equilibrado y puedes tener uno u otro, o sea, da igual el que tengas, pero hay otras posiciones que seguramente mucha gente del Barça preferiría tener a los del Real Madrid y no tanto al revés. Así que bueno, vamos a empezar por la portería, porque aquí sí que no, por supuesto es mejor Thibaut Courtois, por supuesto, de hecho es el mejor portero del mundo en los últimos dos años y para mí es uno de los mejores porteros que he visto en el Real Madrid, si no el mejor, por supuesto es mejor que Ter Stegen, pero tener a uno u otro pues tampoco te va a hacer mucha diferencia. Así que es verdad que quizá el alemán, pues la última temporada no ha sido la mejor, pero tampoco ha sido la mejor a nivel defensivo del Barça y eso al final el portero es el que lo achaca, pero insisto, aquí no es decir, ah, pues me quedo sí o sí con Thibaut Courtois, yo aquí entendería, por ejemplo, los culés que digan, no, no, con Ter Stegen estamos bien, hasta aquí lo entiendo, así que no voy a poner una X, por supuesto, yo me quedo con Thibaut Courtois, pero entiendo perfectamente a quién se pudiese quedar con Ter Stegen. Vamos a pasar ahora a la defensa. En el lateral izquierdo, de momento, el Barça tiene a Jordi Alba y vamos a poner a Azpilicueta porque está casi hecho. Claro, el Madrid aquí, de momento, tiene a Alba por la llegada de Rüdiger y tiene a Mendy, por supuesto, ninguno del Barça es mejor y aquí sí que yo creo que los culés cogerían a los dos, tanto a Mendy como a Alba antes que a Azpilicueta y Jordi Alba. Es muy sencillo, Azpilicueta tiene 32 o 33 años y a Jordi Alba llevan dos o tres años queriéndolo echar, así que el lateral izquierdo creo que tiene cero discusión. El Real Madrid gana de calle. Vamos a pasar ahora a los centrales. ¿Qué pasa en los centrales? El Real Madrid tiene a Militao, que ya demostró ser uno de top 3 de Europa. Aquí lo puedes llegar a comparar con Araujo, que puedes elegir uno u otro, por supuesto, la gente del Barça dirá que es mejor Araujo, la gente del Real Madrid, la mayoría dirán que el mejor es Militao y aquí pues sí que una X más o menos y tirando. ¿Qué pasa en los siguientes? Tenemos a Rüdiger, tenemos a Nacho, que durmiendo son mejores que Christensen, porque Christensen no era titular en el Chelsea de Rüdiger. Y tenemos a Eric García, que solo son algunos cules ciegos que no quieren ver que ese chico no vale para nivel mundial. No vale para jugar en un Barça, en un Madrid, no vale para ser titular en la selección, no vale. Entonces, Rüdiger y Nacho ganan de calle, de calle, y si queréis poner a Piqué también. Y luego sí que es verdad, pues si queremos poner a Piqué, pues quitaríamos a Eric García, que lucharía con Vallejo, que aquí sí que yo entiendo que Eric García, pues, es mejor que Vallejo. Pero en cuanto a los dos, tres centrales titulares, porque ya sabemos que el cuarto central juega poquito, el Real Madrid también tiene mejor posición y lo tiene mejor cubierto que el FC Barcelona. En el único caso que sería el de Araujo, que puedes elegir Araujo o Militao. Pero los demás, el Madrid vuelve a ganar de calle. ¿Y qué pasa en el lateral derecho? Pues que aquí, si Carvajal le respeta las lesiones, como en el tramo final de temporada, pues no tiene rival. El Barça, en este caso, tiene a Sergi Roberto, que lo llevan queriendo echar varios años. Tienen a Sergiño Des, que lo tienen en venta desde casi que llegó. Y aquí, pues, es otra posición que el Madrid también gana de calle. Tiene a Carvajal, que si está en buena forma, es top 5 mundial en los laterales derechos. Tienes a Odriozola, que pese a no ser de gran calidad, ha hecho una mejor temporada que Sergiño Des o que Sergi Roberto en la Fiorentina. Y también podría estar Lucas Vázquez, pero bueno, que como es el tercero, pues al final prácticamente casi ni cuenta. Así que, otra posición que el Real Madrid también gana por goleada. Vamos a pasar ahora al mediocampo. Aquí sí que empieza a haber un poco más de discusión. Porque, por una parte, vamos a tener a Casemiro y a Chouameni disputándose el puesto, o el puesto, o quién es mejor, con Sergio Busquets y con Kessy. Aquí creo que no habría... Bueno, podemos comparar un poco Casemiro y Busquets, que viene a ser como lo de Araujo y lo de Militado. Los del Barça vais a escoger a Busquets, los del Madrid vamos a acoger a Casemiro. Y tenemos argumentos los dos bastante sólidos para defenderlo. Pero muy sólidos, porque vas a decir, sí, Busquets es el mejor mediocentro de la historia, pero luego tenemos a Casemiro porque te ha ganado 5 Champions y poco más tienes que añadir. Que sí, o bueno, incluso podríais poner a Nico, aunque Nico parece que va a salir o que está en proceso de salir, pero bueno, vamos a poner a que sí y lo vamos a comparar con Chouameni, con un jugador que sí, que viene de ganar la Liga Italiana en el Milan, pero lo comparamos con un jugador que viene de ser la estrella del Mónaco y que viene de quitarle el puesto en la selección francesa, una top 3 mundial, algunos dirán que es la mejor, otros Brasil, pero que Francia es la segunda mejor, le ha quitado el puesto a Kanté. Entonces, creo que no hay comparación alguna, insisto, Busquets, Casemiro se puede discutir, pero con que sí y Chouameni no hay nada que discutir, pero absolutamente nada. Vamos ahora con los interiores. Por un lado, por el lado izquierdo, vamos a tener a Camavinga y a Kroos, y el Barça pues va a tener a Pedri, y en este caso vamos a poner a Nico, porque a que sí lo hemos puesto atrás. Pedri y Kroos, por supuesto que aquí sí que gana Pedri. Yo incluso ya siendo madridista, aquí elegiría antes al Canario. ¿Pero qué pasa con Nico y Camavinga? Pues que aquí Nico y Camavinga, pues el francés, gana de goleada, no por el hecho de que sea mejor jugador que Nico, que lo es, sino que además Camavinga está aprobado al alto nivel, está aprobado en cuartos de final de Champions, en semifinales, en finales, y lo ha hecho muy bien. Entonces, aquí quedas un poco empate, porque sí que de titular podrías coger a Pedri, por supuesto, y debes cogerlo a Pedri, pero claro, si tienes que coger un reserva, aquí ya está Camavinga. Así que de momento, y nos queda una posición más del medio del campo, solo un jugador del Barça sería titular en el Real Madrid, y son varios los del Real Madrid que serían titulares en el Barça. Pero bueno, vamos a seguir ahora con el interior derecha. Aquí tenemos a Frenkie de Jong, y vamos a poner también a Pablo Torre de momento, porque el Barça no ha fichado a nadie más, por mucho que quieran a Bernardo Silva, que yo creo que es imposible. Y vamos ahora a pasar al interior derecho. Creo que no voy a contar tanto con Pablo Torre, porque en esa posición va a estar Gabi, y si no, tendríamos que meterlo a Gabi de extremo, y creo que tampoco es su posición natural, así que se le haría un flaco favor al español. Así que vamos a comparar Frenkie de Jong con Modric, un croata que ha ganado el Balón de Oro, un croata que ha ganado cinco Champions, y que pese a sus 36-37 años, sigue siendo de los mejores medios centros del mundo, con un Frenkie de Jong que apuntaba muy alto, de hecho el Barça lo pagó como tal, porque apuntaba muy alto, pero siempre se ha quedado en el easy. Nunca ha llegado a acabar de explotar, más que a lo mejor algún tramo de temporada, de uno o dos meses que se veía que rendía a muy buen alto nivel, pero ¿cómo sería la cosa que siempre se comparaba a Frenkie de Jong con Valverde? Por supuesto nunca entraba en la lucha con Modric. Así que aquí creo que gana el croata de lejos a Frenkie de Jong, tanto es así que, insisto, es posible que Frenkie de Jong abandone la disciplina del club culé esta temporada, y luego entramos con Gabi y con Valverde. Gabi se está sobreexplotando, se está hinchando demasiado el globo de Gabi para tener 17 años, creo que tiene un futuro muy prometedor, pero no está a la altura de Valverde, o no a día de hoy, por más o menos lo mismo que Camavinga, porque Valverde ya se ha aprobado en partidos muy importantes, Gabi todavía no ha tenido esa oportunidad, porque cuando ha debutado el Barça ya prácticamente se fue a la Europa League y tampoco hizo nada del otro mundo, simplemente en Liga pues sí lo ha ido intentando, pero ya sabemos los rivales que hay en la Liga Española, y con España pues sí que ha jugado bien, pero ha jugado bien en según qué partido, porque por ejemplo en el partido más serio que ha tenido España, el día de Francia, en la final de la UEFA Nations League esta, pues Chumameni se lo comió. Bueno, entonces aquí por supuesto que el uruguayo también, aunque aquí sí que es verdad que puedo entender que los culés os queráis quedar con Gabi y que los madridistas con Valverde, así que otra X, pero insisto, de momento solo nos encontramos que de los jugadores del Barça, de la portería, de la defensa y de la media, tan solo Pedri, tan solo Pedri podría ser titular en el Real Madrid y solo nos queda la línea de ataque. Vamos a pasar primero con el extremo izquierda, en el extremo izquierdo tenemos a Ferran Torres y tenemos a Ansu Fati. Entiendo que el titular va a ser Ansu Fati, un Ansu Fati que todavía tiene que demostrar, aunque tiene muy buena pinta, pero aquí se va a enfrentar a Vinicius, que ya ha demostrado mucho, y a Hazard. Por supuesto que Ferran, si rinden los dos bien, Ferran Torres ha demostrado más, aunque no ha demostrado mucho en el Barça, que Hazard en el Real Madrid. Pero aquí, teniendo el prime de ambos, pues yo entiendo que la gente del Madrid pudiera confiar más en Hazard y el Barça con Ferran, pero insisto, tampoco Ferran ha demostrado mucho, así que yo lo veo bastante igualado. ¿Qué pasa con Ansu Fati y Vinicius? Que aquí los culés sí que vais a coger a Ansu Fati por lo que puede llegar a ser, pero que los madridistas vamos a coger a Vinicius por lo que ya es. Es una realidad. Es un hecho que Vinicius es top 5 mundial, y así lo ha demostrado en la temporada pasada, acabando con más de 20 asistencias y con más de 20 goles. Un chico de 20-22 años. Entonces, ¿que Ansu Fati podría llegar a ser mejor que Vinicius? Podría ser. Pero a día de hoy, que es cuando lo estamos eligiendo, Vinicius es mejor que Ansu Fati. Insisto, ya veremos qué pasa esta temporada, ya veremos qué pasa dentro de tres años, lo que sea. Lo que es cierto es que Ansu Fati ha tenido dos lesiones graves, vamos a ver cómo vuelve, y que mientras que él ha estado lesionado, Vinicius ha continuado su progresión y ha continuado mejorando y mejorando hasta llegar a ser un top 3 en su posición a nivel mundial. Vamos ahora por la derecha, que aquí es donde puede estar más el debate, pero que es que también me cuesta mucho decantarme con los jugadores del Barça. Porque por una parte tenemos a Dembélé, que va a disputarse, entiendo que Dembélé va a ser el titular, y también entiendo que Rodrigo va a ser el titular en el Real Madrid. ¿Qué pasa? Que Rodrigo ha acabado la temporada con 10 goles y 9 asistencias, o al revés, pero bueno, 10 y 10 más o menos, y Dembélé lo único que ha aportado ha sido asistencias. Entonces, aquí Rodrigo es un jugador bastante más completo. ¿Que Dembélé puede ser más desequilibrante y quizás dar más asistencias? Sí, pero es que Rodrigo no va a dar muchas menos asistencias y te lo va a complementar con bastantes goles. Además que, insisto, Rodrigo, como ya hemos dicho con otros nombres, está aprobado en partidos de alto nivel, con semifinales, con finales de Champions, y resolviendo esos partidos, y Dembélé, pues no. De hecho, a Dembélé, en uno de los partidos más importantes, como era aquel Barça-Liverpool, pues por la que falló, el Barça acabó luego eliminado. Así que aquí me voy a quedar con Rodrigo, e incluso creo que muchos culés, también vais a preferir a Rodrigo, porque es que además a Dembélé lo queréis fuera durante todo el año, y tampoco ha acabado de dar ese boom que esperáis. Luego vamos a pasar con Rafinha y con Asensio. Sí que es cierto que aquí Asensio, la mayoría de madridistas lo queremos fuera, pero luego sus números también hablan por sí solos, y los números de Rafinha y de Asensio no han sido para nada diferentes. Ha sido al revés, en cuanto a unos goles y otras asistencias, porque Rafinha creo que ha acabado la temporada con 11 o 12 asistencias, y dos o tres goles. Y Asensio ha sido al revés, ha acabado con 10 o 12 goles la temporada y con dos o tres asistencias, algo así. Así que aquí también están bastante parejos, otra posición que ningún jugador del Barça llega a ganar y a imponerse, y otra vez que nos seguimos quedando con jugadores del Real Madrid como titulares. Y ahora llegamos a la posición del delantero centro. Aquí es una X como una casa, porque aquí los madridistas, el 100% nos vamos a quedar con Benzema, algún catastrófico de estos va a decir, no, Lewandowski, porque tiene un año o dos menos, porque no sé qué, no es cuánto. Y los cooles, os vais a quedar con Lewandowski por la ilusión que trae, porque también es uno de los mejores jugadores del mundo, porque quizás es un poquito más joven, pero esto es una X. Aquí sí que nadie puede decir que uno es mucho mejor que el otro, ni nada más. Así que al final, haciendo un repaso y mirando qué jugadores del Barça podrían ser titulares en el Real Madrid, te queda Pedri, porque Kroos no está a su mejor nivel, y porque Camavinga, pues quizás sí que todavía le quedaría evolucionar un poquito más y ya está. Y ya está. Así que a todos esos catastrofistas del Real Madrid, todos esa gente que estáis viendo que el Barça es favorito a todo, que el Madrid no ha hecho nada en el mercado de fichajes, que otra vez que Mayoral jugando de reserva, que no... Bueno, esa es otra. Mayoral y Aubameyang, por supuesto Aubameyang, pero sería al final el recambio de Benzema. Todos esos catastrofistas, relajaos, calmaos, porque el año pasado parecía que el Atlético de Madrid iba a arrasar en España e iba a llegar muy lejos en la Champions, parecía que el Barça casi tres cuartos de lo mismo y luego pues el Real Madrid se impuso en la Liga y en la Champions. Así que Madrid y estás tranquilos, dejad que al Barça le vendan ilusión y que le vendan humo, han hecho un buen equipo, por supuesto van a luchar la Liga, no creo yo que le den ni mucho menos para llegar a semifinales de Champions, aunque quizás este vídeo envejezca bastante mal, eso lo veremos, pero claro, a toro pasado es muy fácil hablar. Y nada más, hasta aquí este vídeo comparando los 11 titulares de Barça y del Real Madrid, si alguno podría jugar, algún jugador del Barça podría jugar en el Real Madrid, si no, deja en los comentarios qué te parece esta comparación, si ves que hay otros jugadores del Barça que sí que podrían jugar de titulares o si incluso ves que Pedri tampoco cabría, no sé, déjame tu opinión abajo, deja un fuerte like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Que vaya bien. Madrid gana 1-2 y la Liga se le escapa al Barcelona.